De todas las razas de la galaxia, los Slam aseguran ser la más antigua. Los días de su brillante imperio se han descolorido, pero ellos siguen siendo de las criaturas más enigmáticas del espacio conocido. Los Slam evolucionaron, maduraron y se extendieron por la galaxia hace muchos de cientos de miles de años. Durante el apogeo de su imperio descubrieron y educaron a muchas criaturas primitivas, apoyando el proceso evolutivo en incontables mundos, erradicando o trasladando a especies peligrosas y sembrando en muchos planetas injertos prometedores. Durante milenios experimentaron y jugaron con la galaxia y probablemente crearon muchas de las razas actuales en el proceso, pero tristemente su imperio se degeneró. El paso de su civilización se lentificó y sus experimentos genéticos se abandonaron. Los Slam se retiraron de un papel activo en los asuntos de la galaxia, cayendo en un largo sueño de indolencia e introspección. No parece que hayan sufrido ningún conflicto físico y no hay referencia alguna a guerras destructoras o desastres. Más bien, sus motivaciones raciales parecen haber sufrido un cambio repentino muy drástico, por el cual habrían perdido todo el interés en conquistas materiales y en poder. Quizás los Slam descubrieron algo aún desconocido por otras razas. En los campos de la filosofía psique y la tecnología mística, los Slam no tienen igual, realizándose por medio del estudio de las fuerzas de vida espirituales y los poderes secretos de otras realidades. Los Slam evolucionaron de una raza anfibia e incluso hoy no es difícil distinguir las trazas de sus ancestros. Sus manos y sus pies son largos y palmeados. Su piel es fría y húmeda. Y sus cabezas son grandes con ojos protuberantes. Viven sin ningún tipo de problema bajo el agua y son capaces de obtener el oxígeno de la misma. Los Slam varían mucho de color. El verde y el azul son muy comunes. El amarillo tiene una adecuada representación y hay un cierto número de colores muy raros o mezclados entre sí, como los albinos y los melaníticos. Los Slam brillantemente pigmentados suelen ser extrovertidos, talentosos o destacados en alguna cosa. Las pieles a veces son moteadas, rayadas o con marcas de algún tipo. En algunos mundos Slam, especialmente entre los primitivos, estas marcas representan divisiones tribales. La altura es bastante constante. Un adulto Slam suele alcanzar los 2 metros. Las hembras suelen ser ligeramente mayores y más voluminosas. Los Slam habitan en un área del norte del polo galáctico, viviendo en un cierto número de planetas próximos y prósperos. Su sociedad parece cerrada a las demás razas, pero es muy homogénea con una base tecnológica, cultural e idiomática en cada planeta. Excepcionalmente, algunos grupos de Slam viven como salvajes primitivos en algunos planetas más allá del espacio Slam, incluyendo planetas del Imperio. Curiosamente, estos Slam están repartidos por toda la galaxia y son los remanentes de lo que en su tiempo fueron asentamientos de gran tamaño. Estos Slam primitivos tienen poco o ningún contacto con su gente tecnológicamente más avanzada. Los Slam son gente curiosa, que muy raramente tiene comercio con otras razas, y además son impredecibles cuando se trata de disputas territoriales o cualquier tipo de rivalidad. Hay poco que los Slam quieran o necesitan, y los comerciantes suelen sentirse vigilados y estudiados pareciendo que el intercambio de bienes no tiene importancia alguna para los Slam. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los enigmáticos Slam, una raza que no ha tenido ningún tipo de representación futura en Warhammer 40.000, aunque, como bien sabéis, en Warhammer Fantasy tuvieron un papel muy destacado durante varias ediciones. Nos vemos, como siempre os digo, en futuros vídeos, y muchísimas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta luego!